1, 2, 1, 2, 3, 4 Hola mis bellas y bellos perfumísticos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Aprendiz Perfumística Si no me conoces, mi nombre es Olivet y te invito a que te quedes a pasarlo un ratito súper bien hablando de perfumes y de aromas Bueno chicas y chicos, hoy vengo muy contenta porque vengo en colaboración con una amiguita que su nombre es Lili del canal Hada Perfumada Muchísimas gracias Lili por esta linda colaboración que vamos a hacer juntas, estoy muy contenta Y chicas, nos hemos puesto de acuerdo para traerles perfumes con almizcle de estos almizclados y sobre todo elegante que siempre vayas bien vestida todo el día Así que empezamos Y mi primera propuesta chicas sería este perfume de Narciso Rodríguez, Hambre es un oriental floral del año 2020 entre sus notas principales lleva flores blancas, lleva vainilla lleva ámbar, almizcle Voy a contar cómo es su aroma según mi percepción Para mí tiene una apertura chicas una apertura floral ligeramente dulce aunque en sus notas no declara la fruta el melocotón Yo le siento como en ese toquecito a melocotonado que le da ese dulzor a las flores y luego rápidamente le vas a sentir el ylang ylang le vas a sentir ese frangipani que va quedando envuelto en una vainilla atalcadito pero elegante súper femenino qué más es un perfume para mí es versátil que yo lo puedo usar todo el año la duración de mi piel es muy buena unas 7 horas y proyectando bastante bien desde el primer día que lo usé chicas he tenido cumplidos así que estoy muy contenta con este perfume y os recomiendo sobre todo a las chicas que les gusta el ylang ylang destaca mucho me parece un perfume muy seductor muy sensual que atrae este sería mi primera opción de perfumes elegantes y también es muy femenino hambre de Narciso Rodríguez chicas mi segunda opción sería este perfume de la Casa Dior Purpoichon este es un perfume del año 2004 es un floral chicas y este perfume pues lleva gardenia lleva jazmín lleva sándalo y os voy a contar qué tal es su aroma según mi nariz me encanta chicas este perfume es totalmente tiene una salida floral pero son esas flores este que te seducen de verdad que no son flores que te puede marear es riquísimo tiene el jazmín que sobre todo yo le siento mucho por lo menos en mi piel destaca mucho esa flor jazmín la gardenia después va abriendo con un ámbar un ámbar cremosito sobre una base de un sándalo pero un sándalo tenue suave no le siente desamaderado vale después yo le siento un perfume súper versátil para todo el año es hiper femenino elegante es un perfume placentero porque cada vez que siente su aroma o sea te como te embruja te atrae te seduce y nada sería este mi segunda opción la verdad que a mí me encanta yo lo conozco desde hace muchísimos años es un clásico que no me puede faltar en mi colección así que muy recomendado este perfume con almizcle que es la nota que estamos hablando y muy delicioso y mi tercera opción chicas sería este perfume She de Armani ella este perfume chicas yo tengo la versión no reformulada yo sé que ahora han sacado una nueva la verdad que no sabía que estaba descatalogado y este perfume chicas es un oriental floral del año 1998 y es un clásico y lleva lima lleva nardo lleva pera lleva almendra jazmín y os voy a contar qué tal es su aroma me encanta el spray que tiene tiene una me encanta huele delicioso chicas este perfume para mí tiene una salida fresca es un perfume que puedes pensar que es un poquito unisec por la salida que tiene luego van saliendo esas flores aromáticas yo le siento que está presente ese leotropo la raíz de iris es un perfume chicas ligeramente avainillado con un toque dulce y almizclado vale pero es un almizcle que te da la sensación de limpieza pero no jabonoso sino de limpieza una limpieza bonita una limpieza fina elegante es un perfume juvenil también versátil lo puedes usar para día noche el perfume comodín como dicen algunos y muy recomendado a mí me encanta chicas este perfume así que bueno esta sería mi tercera opción de perfume elegante y con almizcle y mi cuarta opción chicas sería este perfume de Kenzo Jeu Amor este perfume es del año 2014 es un floral frutal lleva té lleva nartos lleva almizcle sándalo y más notas vale os voy a contar qué tal es su aroma chicas este perfume me encanta huele realmente de verdad súper delicioso pienso que es el perfume perfecto para una novia yo le siento que tiene una salida totalmente fresca cítrica y lo que más percibo son unos nardos pero unos nardos muy bien mezclados equilibrados ligeramente dulce y lleva un almizcle que le da ese toque como un olor a limpio un almizcle que deja una estela suave sin pretensiones la verdad porque su estela es tan delicada es tan bonita y me parece súper femenino es elegante es un perfume romántico me encanta para un 14 de febrero si quieres celebrar este perfume yo creo que es perfecto la duración a mí más o menos unas 6-7 horas y de verdad os recomiendo si no lo conocen Jeu Amour de Kenzo y mi última opción chicas sería este perfume Alaya Blanche París este perfume también hablan muy poco por las redes la verdad creo que le voy a hacer una reseñita pero no lo sé si está descatalogado creo que sí chicas este perfume es de la familia almizcle floral amaderado es del año 2016 lleva notas atalcada vainilla notas solares y almizcle os voy a contar qué tal es su aroma me encanta me tiene súper enamorada también este perfume yo lo voy a probar en piel chicas porque me fascina si a ti te gustan las violetas a mí me gusta este perfume a violetas a violetas y lo que más resalta en mi piel chicas son esas notas solares que le dan calidez y como un tono tropical lo siento yo siento una vainilla atalcada en su fondo de verdad que es muy rico tiene una proyección muy buena una fijación en mi piel más o menos de unas 7 8 horas me parece un aroma discreto súper especial sofisticado qué más os puedo contar de este perfume chicas que tienen que conocerlo yo creo que es un perfume que no nos puede faltar en nuestra colección no es dulce vale yo creo que por el almizcle no llega a ser un perfume dulce quizás un toquecito pero es divino es muy bonito de verdad os recomiendo Alaya y súper elegante que es lo más importante bueno chicas hasta aquí mi videíto de hoy espero que os haya gustado no se olviden de suscribirse de regalarme un like y de pasar por el canal de mi compañera Lili Hada Perfumada que estaré dejando aquí en el comentario fijándolo para que vayan directamente a verla después de ver mi videíto muchísimas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo muchos besitos y chau